Estamos haciendo, ya vamos a empezar a hacerlo el tema de la huerta comunitaria, un espacio que nos ganamos aquí en el sector de Nueva Castilla. Ese espacio nos lo ganamos con el tema de la alcaldía. Entonces vamos a empezar el trabajo, ya les vamos a estar indicando cómo va el avance en este trabajo. Un fuerte abrazo para todos.